Si me ven y chen el grito pa' todos, oye carlitos gordo, arcio gordo toy Que rollo plebada, que rollo gente, que rollo plebés este video que ya están viendo Yo sé que van a estar medio paniqueados, como lo miran desde primer llegue pues Pero este videito va a estar algo bien Ya se imaginarán para dónde vamos, muchos van a pensar que una ruta, que a la luna Pero vamos de pesca, trabajamos de pesca con el señor toro, con otros cámaras por ahí Y con el M.M. Martínez, aquí anda ya el viejo, ya debutó, dice que ya estamos a ser profesional Cuídame más, me dice, cuando acá vaya a dejar un escalón, abrázame, dice Porque me puedo tropezar y me quedo la muñeca y se las ha acabado el futuro, dice No, está muy bien, le dije, aquí trae, ¿qué trae por aquí, hermano? Todo con el sombrerito Uh, sombrerito y todo el kit Y aquí traigo la bolsita, le traigo piola, mis guantes de la suerte Tengo mucho con ellos, era por ahí, era guay, era guay, era guay ¿Qué es eso? Si era el guante, ¿qué es eso? Es que era, este estaba afuera, arriba del cilindro de acá, pues le da el sol machín Sí, 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 tanto estaba guardado donde entré una herramienta Pero esos eran de cuando, ¿qué? No eran cuando eras policía estatal Sí, todos los tenía de cuando era policía Uh, ya tiene su historia Uy, ya tiene su historia, ya tiene varias hazañas, entonces Anzuelos, si me quedé, Anzuelos Trae todo el kit El chiste es que lo uso, porque la otra vez que fuimos no sacó ni una mojarra, le digo la llena Y somos de la suerte Imagínate, trajeras unos X Bueno, vamos a esperar que haya el señor Toro por nosotros Y nos vamos a dirigir, creo que es para el lado de Chinitos Ahorita le voy a confirmar bien para donde es, Flava Aquí llegó nuestro Uber, Flava Aquí llegó el Uber Y vamos a agarrar un poquito de viada, aquí anda Martín, ya listo El señor, ¿qué dice cómo anda el hombre? Aguante como Michael Jackson y todo el rollo No, pues que la neta Los pargos y los robados que vamos acá ahorita Casi te mucha en la mano Deje, pues la plaga viene muy arropada, siento que va a ser un solazo para allá No ocupamos, traemos todo el equipo aquí Aquí también traemos equipo aquí con Martínez No creo que venimos equipados A ver, que también ya viene preparado también Uh, preparadísimo ¿Qué botana traen ahí o qué? Ah, botana nada Ah, no traemos botana Traemos herramientas para ir a sacar la botana Herramientas para sacar la botana Sí, pues es que botana, güey Oye, si no íbamos a ir a gusto en esa o nos vamos a esta Como usted quiera, hasta la orden, ya sabe No, la neta, es una lástima meterla para allá Sí, si se acaba y se pica algo así, va Sí, es que vamos a la arena y agua salada y esa madre No, no, no ¿Qué te ríe, güey? Es de colección, pues Es de vitrina, es de vitrina Ah, pues vámonos en esta chimichanga Como dice, pues Ya estamos entrados Esta joya es para otros eventos Así que vámonos, recio Uh, botanita, nos traen bien atendidos, eh ¿Qué pasó, hombre? Que estamos jugando aquí Mira, como que el aparato Aquí llegamos a Chinito de Angostura La nueva construcción del Ram Roll Chuchi Lo van a emplear, no van a dejar pasadito de verga el Chuchi de aquí a Chinito Y para qué está trabajando la máquina, miren cómo quedó esta Quedó reparada la hija de la chingada ¿Cómo, cómo, cómo? Ahí viene el toro, pues Ahí viene el patrón, actúa normal, digo Y reparó el toro Y qué sé Ya, vale, vale, vale Como quedó, pues ya se la mostré Pero Sí, sí Oiga, si anda fallando de transmisión o algo Para que la cheque ahí de una vez ¿Ustedes piensan que pasó aquí un percazo? Sí, sí Bueno, esa mala se trabaja ¿Ah, sí? Ahorita va a caer, pues El chofer está arriba, está descansando Ah, ¿no se ha bajado? No, el chofer está descansando Lo van a hacer, pues Ahí está descargando todavía, pues Mira, el chofer ¿Qué? ¿Eso de la escalera, qué? ¿Cómo está bajo? ¿O te va a tirar un clavado? ¿Un clavado, qué? Eh, ¿de qué? Eh, que ocupa un pañal, dice ¿Qué? Es una pesta que haga en la cabina, dice ayúdalo martínez con esos culeros ya no sabes ni qué hacer el viejo ahí arriba aquí te lo vas descargando y ahora cuál es el nombre del piloto de la unidad para que sepa la gente hace el piloto valdecriba a palacio la tuviste que bajarlo para andar queriendo reparar el aparato pues que te gusta bajarlo como la gente iban para la luna que le cuesta bajarlo bien pues lo que le dije lo hubiera bajado bien no hay necesidad de que eche palazos está muy bravo el aparato pues se le fue la mano el dominio vamos a checar de la obra que era el bueno el de la película buenas tardes disculpe que nos interrumpa me comentan que usted es el arquitecto el que lleva a cabo toda la obra yo pensé que usted era el encargado por el ingeniero como como que así si tiene el porte del arquitecto con ese el arquitecto en su casa me confundí me confundí lo estoy diciendo la gente aquí que lo confundí con el arquitecto hay que aclararlo oiga si si hay que aclarar para que la gente hay que aclarar porque está la cosa de la verga oiga no ser arquitecto señor voy a ver que usted me había dicho pues si anda elegante pues yo pensé el arquitecto pues el que llevaba a cabo toda la obra todo el que coordinaba a la gente pues pero dice el señor que no que es el velador y duerme entre los ladrillos dice el vela duerme quien sabe que onda aquí la van a bajar pero aquí la van a bajar la perrona ahí viene venga a tu madre se trozó la cadena valió madre ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene para abajo ahí viene para abajo ahí viene para abajo como la mira martín es tu ya casi ya casi si quieres dar unas instrucciones de la red ahora lo puedes hacer no hay problema la quiero reparar de esta mucca ahí viene ahí viene ah picho martín es que culero eres con la gente me siento en la luna sentía que iba para la luna ahí viene ahí viene para abajo ahí cayó así es como debería haber bajado la grava pero el otro el gondulero el chofer que atrella le gustan las emociones fuertes pues dice que así le gusta a él así es mi modo de bajarme y si no quieren corranme pues no sé si va a quedar chambeando o sin jale ahorita pero ¿tú qué opinas? para repararla no cualquiera hay que ver a lo bueno aquí llegamos a la gran camaronera aquí no hay chance de cerrarle tenemos que sacar algo camarón aquí hay seguro de cincho tenemos la vialera llena llena hasta que se caiga la verga con eso tú martín es como la ves oye serían chingaderas que nos quedaras mal aquí serían chingaderas que le quedara mal a toda la gente aquí no pues tenemos que sacar el camarón para hacer el aguachile pues si no no entiendes es como lo vamos a hacer entonces aquí nos voy a compartir un poco si sacamos o no sacamos de la cura que agarramos ¿qué hay señor? ¿qué va a ofrecer? no porque lo mismo que trae hambre ya lo voy a empezar a atender para que vea sí 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 ese bichito run roll no puede faltar no puede faltar ese bichito ranch para la ruta para la pesca para todo esta botana no tiene rival oye la gente así los puede pedir en ranch roll o no así los pide para llevar pero si se sirven allá en un plato ahí sí pero la pleba que quiere una ruta o algo así los piden medio litro pues medio litro que lo echen en bolsita al lado para que no le tire ah ok ok pero ya se la saben pleba a los que quieran acá hay que un cevichito probar el ceviche ranch porque la neta se los recomiendo está bien perro llegan ahí los piden en medio litro o en bolsita de helado como dice el toro y se lo llevan para la ruta se lo llevan para donde ustedes quieran ir a botaneárselo aquí nosotros estamos alistando todo para irnos a tirar la caña otro pedernal para agarrar fuerza aprovechito lo que estamos teniendo aquí venimos por el bordo aquí venimos por el bordo anda levantando un censo de cuántos camarones hay por hectáreas no sé qué andan haciendo estos chavales aquí ¿qué puede decir? para todos los que no saben que es una granja de camarón donde se cría el camarón donde se cosecha el camarón aquí esto es una granja de camarón esto es una granja de camarones yo sé que muchos van a decir ah yo ya sabía pero como dice el toro hay muchos que no saben para todos aquellos que no saben esta es para todos aquellos que no saben van a tirar esta raya van a sacar camarones porque está tronco de camarones aquí el camarón cuando llega llega una larga chiquita y aquí empieza a crecer lo empiezan a alimentar y todo ese rollo le echan oxígeno a todo el rollo vamos si el oxígeno también hasta que crece machino hasta que ya se cosecha ahorita van a ver cómo sale el camarón está rayado no es por presumir pero lo que me contaron este aterrallero es desde las islas Maldivas lo traen 100% efectividad va a empezar a brincar hay muchos hay muchos que le aplican así pero sin permiso pues hay muchos rufianos rastrillos pues pero eso está mal pues si aquí porque estamos con agarrados del bueno pues aquí no hay pedo pues el huevo con el viejo ahí no hay pedo pero hay muchos que en la noche acá hasta uno está rayando que en el anodo de la clica no pues un rastrillo pero pues error ya le comenté a la gente que venía con usted a una granja de camarón pues si también todo 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 a pescar y todo venimos a pescar pero también vamos a pegar un golpe aquí si no el golpe se está dando gracias a dios el golpe se está efectuando pero la pesca ya pargo lovina mojarra este es el golpe seguro pues si si aquí venimos al cincho pues acá está mi primo el dueño de la granja y ahí le vamos a pegar un golpecito bueno una hielera llena de camarones hasta el tronco ya lo firmó ni modo que se echa para atrás el viejo con eso le vamos a mostrar a la gente mira a ver si hay a ver si alcanza para cocerlo échalos todo viejo como que quieren mochar la coche no 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 como que acá viejo como 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 dice dice mi compa lo he hecho todo que no muestra un otorrayazo no pues faltan como 3 4 tirones todavía quiero llenar la hija esa para llevar para 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 a huevo jajaja 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 ahora que está fuerte el viejo como un roble esto son los que me gusta para miren jajaja pura cajeta cuando lo sacó eso es que a la gente ocupamos mostrar el proceso porque así que lo compramos en la ley y se lo estamos enseñando la pelada pues si si ahorita vamos a tirar la piola a ver que sale el viejo tiene camaron cito falluca también así que trucha con eso se van los par guitos lisos abusados aquí la pelada está pelando camarones también el viejo allí y miren por este lado costillitas algo bien está corriendo airecito está a gusto aquí miren aquí en las granjas miren el paisaje que tenemos por allá algo elegante y ya pero ahorita que baje un poquito más el sol ya que echamos la botanita que nos relajemos un poco que agarramos cura vamos para aquel lado tirar la piola tirar la atarraya y los plebes a ver que sacamos porque el ram dice que quiere hacer un pescado empapelado un pargo cierto ram tiene que salir no no puede dejar angostura es de angostura el viejo no lo puede dejar caer así tiene que poner angostura en alto ahorita vamos a ver que sale le estás presumiendo el viejo tu voz aquí la gente se está dando cuenta de las peleas pues también entiende conoce nacho peristaina toda la click playtime toda la click de esta toda la plebada echando las cosas para irnos a pescar y el mm martínez no se quiso agarrar con la cana voy a estrenar esta caña profesional dice mira no la estoy calando ah le estás amoldando pues pero que no tenías una de esas tú igual dijiste no era diferente ah pero era parecida pues pues aquí nos agarran los super yo creo mira y la pleba ya se está subiendo ahorita la cala ahorita ahorita quiero que la cala espero que salga pegada con un pargo de unos 10 15 kilos pues con una pinche mojarra algo porque así nomás esta la cala no nos sirve tenemos que botanear y pegar el golpe aquí venimos llegando la grande aquí vamos a ver que sacamos hieleras traemos para llevarlas hasta el toque nomás que falta por sacar los pescados ah también botiquines traemos todos los poderes así que nomás falta sacar la botana ese es el primero ese es el primero para que las hable así no ahorita ahorita lo que saquemos bueno lo que saque la prueba aquí es algo mostrar allá por aquel lado con el viejo va un pargo el primacho vamos a ver que saque el toro que saque la demás pleba ahorita y el mmg donde anda donde anda martínez mira anda el perdió con un vato entre las ah ya anda de aquel lado dice anda con un vato perdido en el bordo pero allá andale ¿cómo andamos? también no me ha picado nada ni una hormiga te ha picado de perdida en el pie en el tobillo nada este martínez me dice que allá en las arenitas allá para el dorado para el cuero para allá ranchito de él dice que es uno de los mejores pescadores que puede haber de aquellos lados pero aquí a usted le está quedando mal quien sabe que es lo que te fallará el clima la altura que le puede decir a la gente ah la marea no está a tu favor pues si llega a sacar de perdida un chihuile se lo voy a enseñar aquí a este pinche martínez ahí viene a cargar ay que triste pero el perdió salió algo viejo el perdió salió algo así nomás un cochito un cochito pero eso no se come no ah también también ah fierro con eso ¿qué fue martínez? le perdió un chihuile te dijeran aquí estamos a la espera de que salga algo hay como unas 55 piolas en el agua vamos a ver si saca algo uno chihuile de aquel lado está martínez y Nelito no agarran ni una gripe no lo dudamos mira que salió hombre cochito cochito esa mira te perdió perdió mi hijo ¿qué opina usted de la pesca como dice? por la pesca con la carnada y no cae nada valiendo verga te perdió la carnada hay que comer el agua chile ese viejo me llevaron a mí a pescar ¿sí? me llevaron a mí a pescar y cuando me dieron hasta su camarón me dieron como un medifil de camarón crudo así que en vivo pues sí, sí saqué mi pedazo de limón con sal y dijeron ese no es para eso es para la pesca no, a mí me lo dieron el hijo el chingado que no diga nada jajajaja ay, lo chingó el viejo así aquí me puso rano hacer el de este porque la plebaza se lo va a acabar y no va a hacer rozar nada de aguachile viejo así es así nomás hay que ponerlo con eso bro hay que ponerlo con eso hay que ponerlo con eso a ver, no, vámonos señores hay que retirarnos hombre no pican ni una hormiga hombre aquí aquí la plebaza se va a mover hay que echar todas las cosas para arriba porque aquí no se mira el futuro de nada aquí venimos más aguitados que un Jotera allá va la plebaza aquí vamos a otro recoveco ¿dónde esperemos que haya ahora sí? ¿eh? aquí había un barrio aquí había un chingo que aquí era hasta acaso con la mano los íbamos a agarrar pero al parecer nos echaron mentiras pues al parecer no nos jugaron con nosotros Ram tómale tómale hombre mira vamos a ver que sacamos por este lado aquí en la nueva localidad donde nos paramos miren aquí están como otras 30 piolas en el agua no agarran nada ni uno y no pepenas ni una gripe miren pero ahorita les vamos a mostrar que agarran con que no se agarran los huevos unos con otros porque va a valer verga la cosa aquí andamos metidos entre las bombas aquí no saben si es caimán tiburón o qué es lo que anda ahí pero ha arrancado como unas tres piolas Martínez me gustan las bestias indomables a ver si los sacamos ahorita ahorita le vamos a mostrar a la gente a ver si es cierto que los pepenas ya ves que te encanta pepenarlo a ti vamos a ver si los pepenas bien ahorita mira lo que sacó el viejo para un llavero para un recuerdo de perdida de perdida de perdida aquí la plebada anda sobre el caimán este que anda aquí ya ha arrancado como cuatro piolas ya va otra aquí el viejo le arrancaba arrancar una ahora sí se fue ahora sí se fue vámonos 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 qué con hombres oh no no señores otra vez no otra se está burlando se está burlando de la plebada de este pinche no lo que sé quién sabe qué será para mí para mí que es un nadador que anda ahí y los pepene y los trozos al drede quién sabe qué será por allá como andamos por allá eh oh no esta pesca está muy triste que podemos hacer viejo ustedes que son expertos en este rollo qué será que se verá primacho usted que dice que no cosechan no se echan la bolita uno con nosotros yo no sabría que decirle porque no le entiendo mucho de esto pero lo que yo miro que no se acaba nada viejo como dicen que para dónde vamos para atrás donde estamos ahorita y eso que señor que puede decir usted la gente aquí está quedando en deuda está quedando en deuda la pesca sí es que sabe que no se da al otro día fuimos para allá sacamos más de 15 para algo la neta sí 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 otra vez pero vamos a llevar camarón vivo ah ok el camarón ya se murió ahorita vamos a sacar camarón vivo y vamos a ir para allá porque a esta hora hace como unos 20 días fue cuando sacamos ah ok ya no voy a pagar el mismo llegue pues por aquel lado miren hay fila de piolero miren pero no agarran como les digo nada vamos a devolver ahorita les voy a grabar si sacan algo y si no la botana que dejamos porque al parecer no hay nada de resultado allá el viejo con la terra se mira un aparato grande miren vamos a tener que aterragar yo creo mira otro donde entre el agua allá y aquí volvimos volvimos mi gente siendo Martínez nuestro chaval de la plebada del viejo vamos a ver que se hace o que se sale ahorita es una tristeza esto no se me hace justo toda la tarde todo el tiempo invertido que hay señor hasta atrás saludando también el anzolero y aire que hay que agarrado Martínez para ese modelo no se mueve ni hace la faramalla como si le jalara picara nada se perdió una piedra algo señor se perdió el paisaje le hemos compartido a la gente ya que no lo compartimos ni un pargo esto que se me aterrace esto era bonito esto era bonito viejo algo elegante mira creo que sí porque ya no se ve la madre que es eso hombre que es eso señor mira es un cochero por todos lados hombre es puro chiquero falta que ver pues es chingada ¿qué hay señor? ¿cómo andamos por este lado? seguimos seguimos no salió nada un cochito no va a tener que ir plebada al cincho allá a la granja tirar otro atarrayazo para hacer un aguachile cocido no sé pero aquí no salió ni un perguito nada para la vuelta para la vuelta no va a tocar vamos a ir a la granja a pegar un atarrayazo para sacar cabrón para cocer ni pedo ¿qué es esto señor? quedamos en deuda con la gente quedamos en deuda pero el martes estamos invitados de nuevo aquí cerquita por la agrícola ¿qué? agrícola 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 el martes aquí con el viejo para que esperen la próxima semana otro video donde venimos por la revancha ¿de cosecha o a pescar? vamos a ir a pescar vamos a pegar un golpecito vamos a pegar un golpecito a los camarones ese es indiscutible el golpe va incluido ese golpe ya lo vamos a pegar sí, sí, sí y a tirar la piola para sacar pargos ah, pero de aquel lado para allá para donde está la agrícola para la agrícola para este lado pues ya escucharon vamos a venir por la revancha porque pues perdimos pero allá para aquel lado de la agrícola ya se dicen que que hay como granos de arena en el mar así dicen que hay de pescado pues dicen que los tienen amarrados van a estar cinchos como si tiran la atarraya aquí en el estanque pues ah, pues con eso para que estén pendientes para el próximo martes le voy a grabar un videíto de la revancha que hay señor ando buscando caimanes de perdido que pues vamos a buscar un piscis caimanes aquí de perdido para cuando uno con los piscis manos vacías oye, tres buenas lámparas si, si, si ahí se mira ahí se mira pero están dormidos por donde hemos comido está buena la lámpara una de esas tan grandes los animalones aquí estuvimos todo el día no le tiramos aquí ah parece delfito el hijo de la chingada que viejo estarallazo decisivo a ver jálese la greña luzcase luzcase como anoche uno de los mejores estaralleros a nivel sinaloa que hay que saque es otra cosa se llevó el oro en la olimpiada pero nadie lo sabe pues segundo terrellazo nocturno señores segundo terrellazo nocturno este golpe que vamos a pegar aquí a continuación no se mira muy seguido señor este golpe que vamos a pegar a continuación no se mira muy seguido no este golpecito no está tan tupido esperemos que si Dios quiere se esté dando seguido estos golpes pues puro camarocito perro pura calidad recibe sacado nada que camarón friseado nada de camarón ecuatoriano puro camarón mexicano pura calidad el ecuatoriano da chorro la verga si si nos sirve pues si si nos sirve pues vamos a ver esta vaciando la terraza este terrellazo es el más pobre que he mirado yo ay no que golpe ese golpe tan vacío estamos dando señor estos golpes no los damos nosotros nosotros damos golpes contundentes estos golpes no nos marcan pues de noche no sale ay está riendo el pecho ya como como señor que no se preocupe primero ha dicho que no te salió camarón no hay pedo la próxima semana vamos a venir otra vez ah le procesamos el golpe para otra semana de día o que de día si sale camarón de noche no salió de día mira de día unos 8 terrellazos y no nos enojamos le dolió el gancho lo sintió lo sintió el gancho el viejo pero no ahorita no le arrancaba un pelo con una 5 o 6 helera que no había problema no 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 y que eso venió ahora vamos nos vamos vamos más aguitados venimos más que más aguitados que un cagado y entre la gente y se está no es que si se apaga ese mamá aguitado que un cagado porque si un cagado la gente no 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 esta primacha no está escuchando no está escuchando el viejo la otra semana le vamos a caer no le vamos a perdonar un gancho al hígado y la empleada por este lado que mal atendido me tiene mira algo bien la toro burger y la empleada aguachilitre que señor run roll que mal atendido me tiene la gente no ya que no pegamos un golpe allá con los camarones y me recuerde este golpe que lo tengo sin yo sabía pero quería pegar un golpe diferente ya pues variarle pues que aquí vengo al tiro y gol pues pero golpe que creamos para por este lado pues al viejo ya no sabe lo que acaba de decir cuatro haces pocas reaces pocas reaces para el próximo martes le vamos a pegar un golpe machín pero un gancho de esos dobladores y primacho está pendiente no primacho primacho sí 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 nos quedó a deber pues pero los cuatro haces y el era llena dice el viejo si no no se van con eso a uno recio ya amarramos la caridad aprovechito y con estos golpes que me inviten a diario tiene poco machinito y no entenderlo bien agua me tiene que entender como jefe aquí ya nos vamos del rango de chinito aquí vamos a agarrar vida ya y ya nos dirigimos si dios quiere hacía culichis si no me arrancó chucha y aquí es otro día mi gente aquí estoy en la casa y como pueden ver pues también traigo otro jersey porque ahora vamos para la playa pero esta vez con el que hizo grabar los mojaves allá haciendo del mar agarrando cura yo pues les compartí el vídeo ahí en la pesca cotorreando pues no sacamos nada no pescamos ni una gripa pero quedaron dos tres golpes pendientes de ahí de cabroncitos que se lo voy a hacer se lo voy a mostrar aquí si nos pegamos o no nos pegamos esto les ha gustado el vídeo pero estamos a la orden y a seguir sumando puramente ya se las saben ustedes